Hola y bienvenidos a este su espacio saludable Apimiel. Cada semana conocemos los beneficios de sus productos 100% naturales de la marca Apimiel, la auténtica deoxapampa. Conoce hoy los beneficios y bondades que nos ofrece el polen de abeja Apimiel. El polen es elaborado por las abejas cuando lo transportan de las plantas al panal. Destaca por las proteínas, hormonas y vitaminas que contiene y que aportan muchísimos beneficios para la salud de nuestro organismo. ¿Sabías que el polen de abejas ayuda en los procesos digestivos? A combatir la diarrea y el estreñimiento. Además tiene propiedades antiinflamatorias y antibacterianas. Mejora la visión gracias al contenido de zinc y vitamina C que se encargan de prevenir la oxidación celular que nos afecta con el paso de los años. Estimula nuestro estado de ánimo calmando los episodios de estrés, ansiedad y depresión. Estimula la mente mejorando la capacidad intelectual. Consumir polen regularmente incrementa los niveles de energía para nuestro día a día. Es ideal para recuperar la vitalidad en forma natural. Y para ti que eres deportista, lo recomendable es añadir una cucharada de polen de abeja a pimiel en tus jugos batidos o en lo que prefieras. ¿Sabías que también tiene funciones dermatológicas? Así es, ayudando en la disminución de las arrugas y reducción del acné. Y ahora que ya conocemos todos sus beneficios, vayamos a la cocina para preparar una receta que incluye el polen de abeja a pimiel. Ensalada fresca con polen a pimiel. Y para esta temporada, nada más fresco y saludable que incluir en nuestra alimentación todo lo que nos brinda la naturaleza, ¿verdad? Escoger los alimentos para realmente nutrirnos es la clave para gozar de una buena salud. Como ejemplo, esta ensalada donde incluimos el polen de abejas a pimiel. Aprovechando todos esos beneficios que nos ofrece el consumirlo. Les enseño cómo preparar esta ensalada fresca con polen a pimiel. Y necesitamos los siguientes ingredientes. Toma nota. Usaremos hojas verdes y también frutas. En este caso, elegí espinaca en hojas grandes y troceadas con la mano. Puedes usar también mix de lechugas, espinaca bebé, arúgula, todo lo que más te agrade y que sea verde. También vamos a utilizar fresas. Pueden ser frescas o también congeladas. Y que estén cortadas en láminas. Usaremos además duraznos cortados en cuadritos. Puedes sustituirlo también por mango. Y para el aliño, los ingredientes son Aceite de oliva, cantidad necesaria. Sal al gusto. El jugo de dos limones. Miel de abeja a pimiel, por supuesto. Una cucharada. Polen de abejas a pimiel, una cucharada. Me preguntarás, ¿para la ensalada? ¡Claro que sí! Y una vez que tenemos todo listo, y ahora vamos a preparar nuestro aliño. Coloca en un recipiente el aceite de oliva. Incorpora ahora el jugo de limón. Y luego le añadimos la sal. Seguido a esto, la miel de abeja, que le dará un toque de dulce. Ahora, emulsionamos muy bien con la ayuda de un batidor de mano hasta formar nuestro aliño. Ya tenemos la espinaca en una ensaladera y ahora le vamos a añadir las fresas en láminas. A todo alrededor. Las colocamos con cuidado y lo mismo haremos con los duraznos. Ahí van quedando sobre las espinacas. Un color tan provocativo. Ahora, ve por el aliño que preparamos anteriormente y lo vamos a esparcir generosamente. Y ahora, el gran toque final. Vamos por el polen a pimiel. Toma una cucharada y espárselo por encima de todo. Le dará un sabor y textura muy especial a nuestra ensalada. Y así quedó lista. Nutritiva, fácil, diferente y sobre todo saludable. Y con todo lo bueno que nos aporta nuestro polen de abejas a pimiel. Pruébala tú también y verás que te encantará esta innovadora receta. Puedes tener hoy mismo en tu casa nuestro polen de abeja a pimiel llamando a los teléfonos 975-614-846 y al 915-254-440. A pimiel es la auténtica de Oxapampa.